Hablando de borrar, así como dice su canción, ese mensaje ya lo borraron. A un señor que se cae de briaco en cada presentación. Y también nos va a echar la culpa, va a decir, los demás odian el éxito, son como cangrejos, nos jalan. También él está haciendo cosas que son su responsabilidad. El líder de la banda regional mexicana nos contó su experiencia durante el partido de la NFL en la Ciudad de México. Donde fueron abuchados por su actuación durante el medio tiempo. Sin embargo, le llovieron las críticas. La presentación del vocalista de Grupo Firme estuvo acompañada de abucheos durante los 10 minutos de su presentación. No obstante, Edwin Kass no tardó en responderle a sus detractores. En el mensaje destacó haber quedado satisfecho con la actuación, pero también mandó en directas a los que lo critican. Nada más escuchen. Es difícil abrir una brecha porque te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino. Pero el que tenga miedo de morir que no nazca así de fácil. Me voy contento por ser pionero en esto y me voy contento porque sé que al final de cuentas, con el público de sus servidores, cuando quieran les llenamos el estadio. Edwin Kass, que salió a dar la cara por su banda, la terminó regando más, pues tiene a la opinión pública dividida con miles de comentarios donde lo tildan de soberbia y patético. Es una persona que no tenga la humildad para reconocer que por algo los abucharon. Me gustan algunas canciones. Desafortunadamente, la actitud que tiene el señor Edwin Kass es de soberbia. A los verdaderos artistas no los abuchean. Se les reconoce con el aplauso. Aquí nada tiene que ver con élites o como quieras llamarlo, simple. Con todo respeto, no por ser mexicana me tiene que gustar ese grupo o lo tenga que apoyar. De verdad, no a todos nos gusta ese género musical. Eso no es música regional, ver a un grupo emborrachándose en un escenario de lo más patético. Por algo los abuchamos. No creo que llenen el estadio azteca con el valor de los boletos del juego de la NFL. Es por eso que la gente se molestó y esperaba un show mejor por la inversión que hicieron en comprar los boletos para el juego. Aunque ya se dieron mucha importancia y lo importante era el juego. El público está que le dan hasta con la cubeta, haciendo memoria. Hay muchos cantantes que han sido aplaudidos por compartir con su público unas copitas. Pero es aquí donde se ve que todo en exceso hace daño. Y es algo que el talentoso vocalista debería intentar escuchar de su público. Que seguramente reaccionan porque los quieren. Es momento de replantearse y mirar qué mensaje quieren transmitir. En especial a los jóvenes que son el futuro de este mundo. Edwin Kass sabe que por problemas de salud no debe beber. Sin embargo, ahí lo vemos como unos peces en el río. Y eso le ha costado cientos de críticas. Hay cosas que no compra el dinero y una de ellas es la salud. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. Y en otros temas te comento las verdaderas razones del divorcio de Sandra Echeverría. Hay un triángulo amoroso. Aquí te dejo todos los detalles.